Música Y te acusan de que tú quieras matar a tu papá. ¿Qué tienes que decir sobre ese caso? ¿Qué tengo que decir? Sí, a la salud de la familia tuya y a tu papá. Eso fue un problema alcohólico en la vida. Nunca. Nunca me ha pasado eso. Nunca, nunca. ¿Cuál es nombre tuyo? Danny Williams. ¿Cuándo sucedió eso? Hace un mes y medio. ¿Y en qué lugar fue eso? En Castillo. ¿Por qué estabas huyendo tú entonces? Yo trabajo en la capital. Pero no tiene nada que ver con esto, es que no es así como se decía. No, no es como se decía, porque yo trabajo en la capital. ¿Tú lo agariste o le dices? No, no, no. Solamente fue... Sí, no, no. ¿Algo fue un momento? ¿Estás arrepentido de usted de haber hecho eso con tu papá? ¿Eh? ¿Estás arrepentido? Claro. ¿Qué decirle entonces a tu papá que puede estar viendo a él en este momento? Que me perdone. ¡Gracias!